Estamos aquí en AgroFest, ahora estamos con nuestro amigo Jaime Melgar, gerente comercial de IMECOL, que nos va a contar las novedades para el sector aquí en nuestra feria, aquí en La Viena. ¿Cómo está? Señores, muy buenas tardes, es muy grato poder compartir con ustedes esta entrevista y nuestra participación en AgroFest 2022, organizada por la organización AGAP, de los agroexportadores, nos invita para traer acá tecnología de primera, a través de la marca Casey H, representada en el Perú por la empresa IMECOL SAC. ¿Qué maquinarios tenemos y la procedencia? Bueno, tenemos diferentes orígenes de procedencia, los tractores fruteros, que es el fuerte en este evento, son la marca, el modelo Quantum, vienen de procedencia Italia, Italia es el primer productor de tractores fruteros en el mundo, y nuestro tractor es un tractor que tiene unas prestaciones que redundan en la productividad y en el ahorro de combustible, que también hace que las empresas tengan mayores beneficios en sus cultivos. ¿Los servicios también son post-venta? Así es, nosotros tenemos una característica, porque nosotros somos un IMECOL SAC, que es una empresa peruano-colombiana, y tiene 38 años en Colombia, y acá tiene 6 años, y entonces nosotros los hemos especializado en la post-venta, brindando asesoría profesional permanente, para que el cliente compre lo que necesita, luego tenemos los servicios post-venta de repuestos, servicios y capacitación, así como garantía del fabricante, lo cual ponemos a disposición de todo el empresariado agroexportador peruano, en el momento que ustedes lo puedan requerir. ¿Recomendaciones y páginas web de contacto? Nuestra recomendación es que, digamos, que trabajemos juntos por una agricultura progresiva como es la agricultura de agroexportación, que sigamos adelante, que no desmayemos que el empresariado peruano siga apostando por el Perú en la agroexportación, y nuestra página web es www.imecol.com.pe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!